Llega la Navidad y llegan los regalos sorpresas. Un fin de semana con los tatas. ¡Buenísimo! Vamos a ver qué me tocó a mí. ¡Epa! Un viaje a Río. Un viaje a Río. Yo prefiero los tatas. ¿Y este para quién es? ¡Papá! ¿Para mí? ¿Papá? ¿Quién será? Para mí una bici. ¿Unos palos de golf? ¡Entrabas al Lollapalooza! Sí, va. Sí, son para Lollapalooza. No hay mejor regalo que el autorregalo. ¿Me están llamando? Voy igual, mi primo. Porque tus compras con tarjetas de crédito del Chile acumulan un 50% adicional de dólares premium, los que puedes canjear por un regalo para ti. Además tenemos miles de vouchers premiados. Revisa si eres uno de los ganadores. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!